bueno, junto con saludarlos nuevamente chicos, entonces estamos en esta clase número 4 de este curso de programación funcional para IMA funcional y para LEP hoy día vamos a ver el plan es ver dos clases cortas y vamos a ver la clase número 4 que es esta y vamos a ver la clase número 5 que también es breve tratemos de alcanzar a hacer esas dos cosas entonces es importante que a esta altura ustedes ya vayan tomando costumbre de usar el lenguaje Haskell y por supuesto principalmente la parte interactiva en las clases acompañado de algún archivo que programamos donde están nuestras funciones como ese es el patrón típico y por supuesto recordar que nosotros podemos hacer esto compilado de la forma más tradicional con un mail y también recordar que así se puede hacer porque sobre todo en las tareas va a ser así como algo más independiente sin tener que interactuar sino que dar el input y que ejecute todo chicos recuerdan que bueno si ustedes recuerdan en terminal este activo nosotros podíamos consultar los tipos de los valores que nosotros entregamos con dos puntos y te es como decir de hecho es como decir type es lo mismo es el abreviado de type como va a que se entiende y bueno ustedes ya identificaron que hay varios tipos formalmente definidos en el lenguaje ahí ustedes pueden ver también hay bueno un carácter solo también entero ok y bueno hay muchos otros tipos más y podemos crear nuevos tipos entonces la clase de hoy se trata de comenzar a entender esto y después pasarnos a funciones y también tratar de empezar a entender un poco una sintaxis que va a empezar a ser común en la escritura de función la clase 4 con la que vamos a partir se llama tipos y type classes ok o en fondo como clases de tipo ok entonces vamos a comenzar lo que estaba diciendo al inicio que ustedes ya saben cómo consultar un tipo eso es lo que acabamos de ver recién ok y ustedes lo pueden hacer ahora inmediatamente ya y pueden acostumbrarse siempre a hacer eso cuando tengan la duda de cómo está definido algo partir consultando el tipo es una buena idea ya tenemos tipos numéricos tenemos tipos numéricos que serían los que están ahí entero ya y de hecho es importante entender las diferencias que pueden haber cuando a veces se puede confundir entonces tenemos entero que es entero pero también tenemos integer ok que es entero también pero es un entero sin límite sin overflow ni todos los problemas de hardware sino que es un entero hecho por software un entero virtual entonces por supuesto que inmediatamente deberíamos saber los pros y los contras por ejemplo del primer tipo de datos y el segundo tipo de datos ¿quién me podría decir pros y contras? ¿alguien? ¿el IND puede ser optimizado por compilador que puede alocar en la memoria directamente sabiendo los límites del tipo? ya quizá quizá mejor dicho el IND puede usar las unidades hardware de la CPU que operan entero ¿cierto? las unidades pueden usar directamente la ALU como nativamente y el INTEGER por supuesto que está en una capa más arriba que está tiene que emular palabras de más bits de más de 32 o más de 64 bits entonces tiene que hacer varias pasadas por la ALU para recién hacer por ejemplo la suma de dos números de 1000 bits cada uno imaginemos así números bien grandes 1000 bits 1024 bits cada operando tiene que dar varias pasadas por la ALU ¿cierto? como tirándolo por parte y si fuese un producto más pasadas todavía etcétera ¿cierto? entonces pros y contras están súper claros como lo que es unidades nativas por hardware o unidades software si uno tiene millones de datos a procesar el virtual podría demorar órdenes de magnitud más que lo que sería nativo pero por otro lado si uno no tiene otra y necesita un resultado en rangos que se escapan de la máquina no queda otra que optar por el integer ¿ya? bueno y después tenemos valores nativos que son los famosos float los famosos double ya que están 32 y 64 bits respectivamente y funcionan tal cual como es conocen cualquier lenguaje lógicos y char ¿ok? tenemos entonces acá esta convención típica esta relación que el string va a ser acá una lista de charts y de esa forma está definido entonces cuando veamos string o veamos una lista de tipo chart es de verdad lo mismo en este lenguaje de hecho después nos vamos a dar cuenta que string es un alias de lista de charts nada más revisemos lo último que dice funciones de hecho nos sale el resultado de eso para que lo consultemos o sea head bueno recordamos que head era el primer elemento de una lista o sea consultemos el tipo de head head nos dice que es como de una lista de tipo a y que retorna a ya si nosotros leemos esto un poco fuera de contexto así como en las primeras clases de este curso nosotros podemos encontrar raros como que es a que existe un tipo a después existe un tipo b entonces existen muchos tipos extraños y la verdad la verdad es que no no es así entonces vamos a entender antigo qué significa eso el a ese a que aparece ahí se llama una variable de tipo y y eso es importante entenderlo porque no es una variable de datos no es así como x que vale 5 y después vale 7 no no es en ese sentido sino que es una variable que está definiendo un tipo ok y y en el fondo es una variable a nivel de diseño que es como el fondo para para el programador más que para quien ejecuta el programa y vamos y vamos a entender entonces cuál es la utilidad de eso ya el mismo siguiendo el mismo ejemplo hicimos type head aquí hay un error mío es head con minúscula tenemos esa ese contrato de función cierto tenemos una lista con con una variable de tipo a y retornamos una algo que también es variable de tipo a entonces qué es a a es un type variable o variable de tipo type variable van a encontrar mucho más documentación y significa que a puede tomar cualquier tipo y si y de hecho lo podemos comprobar que si si a vale entero entonces estamos haciendo una lista entero donde a el valor retornado es el primer elemento que es entero también y y lo mismo con todos los tipos que vimos en la lámina anterior entonces Haskell voy a leer acá los últimos puntos Haskell nos permite escribir fácilmente funciones que de forma general o sea de forma general en relación al tipo y eso a que nos lleva a que en fondo las funciones que tienen type variables al final son funciones polimórficas naturalmente y y en el fondo estamos diciendo que en Haskell es súper fácil hacer polimorfismo ya por esta manera en que nosotros definimos las funciones con los type variables después acá al final yo sugerí que revisemos la función first solo como para completar y claro aquí vemos otra que se acuerdan de first que la vimos ayer entonces si tienen una tupla entonces fíjense la definición de first first recibe una tupla como argumento que sería esto de acá y inmediatamente da la posibilidad de que la primera componente sea de un tipo entonces ocupamos a y la segunda componente sea de otro tipo ocupamos b esto uno puede uno puede haber ocupado símbolos con libertad pero normalmente uno ocupa de a en adelante y y por supuesto que no es obligación que a sea distinto de b pero da la libertad de que a puede hacer distinto de b que no se lograría lo mismo poniendo a coma a ¿cierto? entonces lo que está diciendo first es que el resultado el output de la función va a ser una un valor de tipo a que es referente al primer elemento de la tupla y si nosotros hacemos lo mismo con un second no vamos a dar cuenta que se está refiriendo al segundo por tipo ¿ok? y estas funciones quedan polimórficas inmediatamente porque fueron definidas a nivel de de cualquier tipo ¿cierto? da lo mismo que tipo entregamos el primero da lo mismo que tipo entregamos el segundo y lo mismo con g lo curioso algo interesante que podemos hacer es que déjame ver si ver si esto funciona fíjense en esto si nosotros consultamos el tipo de head de 1, 2, 3 que es una función que todavía no ejecuta nosotros nos podemos dar cuenta ahora que ya ya entendió ya entendió que es numérico como que ya se materializó el polimorfismo en un caso particular lo mismo acá igual aquí ya se avanza un poco la función de hecho está faltando que entre el resultado ya el argumento ya se recibió por eso es que no sale el mismo contrato el contrato se avanzó un paso lo mismo acá ya entendió que es numérico entonces y de hecho está retornando el segundo si el segundo le ponemos string inmediatamente entiende que el segundo va a ser un char y lo va a entregar entonces interesante como polimorfismo es prácticamente como que sale al tiro no hay que hacer como tanto show ni 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 tanto escritura en el lenguaje sino que simplemente en la manera en que definimos la función ya entonces ahora vamos a ver otra cosa que que es importante entenderla variables de tipo ya quedó bastante claro no es complicado ahora vamos a ver clases de tipo o mucho más conocido como type classes y les va a hacer mucho sentido tampoco es complicado miren lo siguiente entonces tenemos los tipos por un lado entero chart string double float etc etc ¿no es cierto? ahora nosotros en Haskell se nos presenta una nueva un nuevo constructo que se llama type classes y los type classes como está escrito ahí como tengo en el párrafo arriba es como una interfaz en 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 análogamente en orientación objeto te recuerda orientación objeto las interfaces que es una una cosa clave en orientación objeto esto es análogo ¿ya? pero tiene algún después vamos a ver más adelante que que va entregando en a medida que uno va metiéndose más a fondo en estos va entregando más ventajas todavía entonces es como una interfaz ¿en qué sentido? en que si un tipo de dato pertenece a una interfaz ¿ya? o sea pertenece a un type class entonces inmediatamente eso significa que soporta e implementa el comportamiento que describe la type class ¿ok? en funciones podemos observar el type class indicado en su contrato y eso es importante vamos a vamos a hacer aquí el mismo ejemplo que sale ahí entonces si ustedes consultan por el operador igual 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 que es el condicional de si es algo igual otra cosa ustedes pueden ver que fijémonos en algo el operador igual igual tiene una cosa aquí extra esto esto que podría no estar porque la función parte acá que dice que recibe algo de tipo A recibe otra cosa de tipo A y retorna un booleano ¿ok? pero antes tiene esto que tiene un implica y esta es la parte del type class está diciendo en el fondo que esa cosa de tipo A con esa otra cosa de tipo A además de tener que ser del mismo tipo para poder compararla tienen que pertenecer al type class equals ¿qué significa eso? que el type class equals implementa lo que es la comparación igual o distinto entonces en el fondo ellos pertenecen al type class equals porque pueden compararse igual o distinto si de pronto nosotros encontramos un tipo de dato que no tiene sentido comparar igual o distinto y no tiene implementado el type class equal entonces al momento de compararlo no va a resultar y nos va a arrojar un error entonces eso es importante con el ejemplo que hemos ilustrado entender que en el fondo estos son como agrupamientos de los tipos de datos en ciertas funcionalidades que ofrece tenemos varias miremos acá abajo la lista bastante larga tenemos equals que son los tipos que pueden comparar equidad o distinto ORD que son los tipos que tengan noción de orden noción de orden o sea que puedan ser comparados pero en desigualdad menor es algo menor que otra cosa es algo mayor que otra cosa ¿no es cierto? mayor o igual menor o igual recuerden que ORD no es así como tan obvio como que tiene que estar en todo ¿no es cierto? ustedes saben que hay hay conjuntos que no son que no obedecen el fondo como la propiedad de orden ¿ya? entonces es importante tenerse un cuento después hay uno súper esencial que incluso uno podría pensar ya pero ¿cómo? si debería ser para todos pero resulta que está ahí como para que algunos lo tengan otros no lo tengan que es el show el show es para que el tipo pueda ser impreso en pantalla entonces si un tipo de datos un entero no perteneciera a show cuando nosotros escribamos un entero en el GHCI no lo mostraría en terminal y eso igual es importante porque como que hay cosas que a medida que vayamos viendo Haskell van a haber cosas que que les vamos a dar como una una segunda mirada desde otro punto de vista a cosas súper básicas pero que nos van a empezar a abrir las puertas a otras cosas que al comienzo podría parecer como dar un paso hacia atrás pero es dar un paso hacia atrás como para poder dar varios adelante en otra dirección ya entonces ustedes pueden consultar perdón acá a ver info acá ustedes pueden hacer esto que bueno show es justo un caso que es bien grande entonces general equals existe el info que ustedes pueden hacerlo para consultar un typeclass y les va a tirar en en fondo les va a dar toda esta información fíjense lo que pasa acá ya que están todas las instancias del equals y de hecho fíjense acá está su definición y está las instancias de los tipos de datos más conocidos fíjense int, flow, double, char, bull ya word ok así que si quieren conocer más información de un typeclass pueden poner info y también si ponemos info de un tipo de dato creo que quizás es más sencillo también para partir les muestra al tío a qué typeclasses pertenece entonces entero por ejemplo pertenece a equals orden enumeración enumerable número real show integral read bounded ahí si nos vamos por ejemplo al string string bueno es arreglo de char entonces consultemos char y char pertenece al equals y hay algunos que no tiene como la parte más numérica ¿cierto? el real fíjense real integral o bounded no bounded si pero el el real el real y el integral real integral no lo tiene y por supuesto tiene show ya bueno podemos seguir probando chicos pero creo que ya me siguen la idea entonces tenemos tenemos los tipos tenemos las variables las variables de tipo ok que están como como ahí tomando un lugar pues tenemos los type classes ok pero lo lo más importante de lo que hemos dicho hasta ahora probablemente son los tipos y los type classes las variables de tipo creo que se entienden en el camino ok como algo más como algo necesario para que todo esto esté bien definido ya aquí un pequeño ejercicio que es el siguiente investiguemos la función from integral ok y y contestemos las preguntas este es un ejercicio bien fácil para que lo hagamos juntos entonces from integral vamos a tratar de deducir para que sirve ok entonces tenemos eso y tenemos la siguiente eh función primero que todo tenemos dos type classes tenemos el type classes integral y el type class num entonces a el tipo a si bien no hemos dicho que tipo va a ser no hemos dicho que va a ser float ni double ni eh ni algún otro en particular entero si hemos restringido un poco el las posibilidades de tipo que es un tipo de dato que sea integral ok si no es integral entonces no va no va a poder ser a en el en la función por lo tanto aquí hemos descartado char de hecho estamos descartando double float también queda entero y quizás probablemente queda el entero virtual por ahí por ahí queda la cosa y probablemente algún otro tipo de dato que podríamos podría existir en alguna eh librería o o o quizás alguna propia que hiciéramos que sea obedezca también el concepto integral por el otro lado el resultado de la función el b va a ser numérico y numérico es un poco más general que integral entonces lo que estamos observando aquí sin todavía saber muy bien para qué sirve en concreto si podemos ya entender de que es una función que recibe un tipo que va va a ser va a pertenecer al type class integral y lo va a generalizar como otro tipo que va a ser el type class numérico o sea esa generalización vamos a ver ahora para qué nos podría servir podemos o sea por qué no por qué no probar la función por supuesto qué pasa si hacemos from integral 5 nos retorna 5 ok from integral 5.0 tendrá sentido no pues no debería tener sentido ¿cierto? porque ah no puede ser ni double ni flop ni ese tipo y efectivamente falla está bien está bien que falle y de hecho el nombre de la función lo dice bastante claramente como desde un integral ¿cierto? está diciendo como que el argumento va a ser un integral entonces a ver si nosotros si nosotros si nosotros hicieramos lo siguiente calculamos el largo de un arreglo ok y de hecho consultemos consultemos la función length la función length entrega un entero como resultado ok entonces si nosotros hacemos 1, 2, 3 por supuesto que entrega 3 y si nosotros sumamos eso con 10 nos entrega 13 todo bien ahí ¿qué pasa si nosotros lo sumamos con un float? ¿qué creen que puede pasar? ¿no se convierta a float? ¿ah? ¿no se convierta a float? vamos a averiguarlo a ver falla falla y ¿por qué falla? falla por lo siguiente porque no tenemos esa absorción automática que ocurre en otros lenguajes de tener un entero y un float y viene dado básicamente por la formalidad que está detrás de cada tipo de datos en el sentido del typeclass que viene por detrás y todo eso pero eso no es tanto problema lo único que tenemos que hacer y de hecho ahí está P P es tipo fraccionario y fraccionario es como está como anidado dentro del NUM ¿ok? ahora nosotros podemos hacer lo siguiente from integral ¿ya? from integral de eso efectivamente ahora podemos sumarlo ¿y por qué? porque hemos acá hemos generalizado su typeclass claro hemos generalizado en fondo el typeclass sin cambiar su valor en ningún caso entonces lo lo hemos dejado como un tipo de valor NUM ¿ya? o sea a veces puedo pasar a equivocarme porque como hay que diferenciar tanto entre tipo y typeclass ¿ya? pero es un tipo de dato que va a ser de typeclass NUM eso es lo que quise decir entonces lo generalizamos y efectivamente ahí funciona ¿ya? y si ustedes consultan from si se fijan hay varios no está solamente el from integral también está también está from integral que es como un poco más particular y también está from rational que es como de la parte más fraccionaria con decimales ¿ya? entonces aquí bueno acá hay un un resumen de lo que acabamos de hacer esto chicos de los typeclass typeclass vamos más adelante nosotros vamos a crear nuestro propio nuestro propio typeclass en alguna oportunidad así que lo vamos a volver a visitar por ahora como estamos explorando el lenguaje lo vamos a dejar hasta acá para que quede hasta acá pero bien claro sin todavía complicarnos tanto y vamos a pasar ahora ya retomar entonces funciona esa era la clase 4 de hecho era bien corta y ahora vamos a pasar a funciones entonces en funciones también es bastante poco porque en realidad funciones no es que se vea una vez y no lo volvemos a ver vamos a estarlo viendo todo el curso entonces este es como algunas cosas propias del lenguaje que tienen que ver con funciones ya tómenlo como así la clase de hoy día de funciones ya porque la próxima clase vamos a seguir viendo funciones y funciones y todas funciones acá en paradigma funcional ya entonces vamos avanzando primero que todo vamos a quiero formalizar un poco lo que les comenté ayer cuando yo les mencionaba algo de pattern matching ¿se acuerdan? se los dije un poco al vuelo entonces ¿qué pasa con pattern matching? bueno en Haskell y en general en muchos lenguajes funcionales las funciones pueden ofrecer como un feature de pattern matching que ayuda harto a implementar funciones de una manera muy cómoda de una manera muy como desconectada de las complicaciones que hay de la máquina en el buen sentido ¿ok? entonces primero que todo y a primero que todo sabemos ya a esta altura que una función está definida de esta manera a nivel de contrato en Haskell ¿cierto? el nombre de la función el type class que lo acabamos de revisar el implica y después vienen acá los argumentos uno tras otro y acá es importante chicos que ya vayamos entendiendo lo siguiente que si ustedes se fijan no hay ni una diferencia más que la posición de lo que es los argumentos de entrada y los argumentos de salida si se fijan es argumento 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 ¿ok? y eso automáticamente se va entendiendo ¿ok? que es como una un input un output pero un input al mismo tiempo un output un input al mismo tiempo hasta que el último es solamente output y eso tiene un propósito no es que se haya escrito así para puro tratar de confundirnos sino que después vamos a ver una propiedad que se llama curring que tiene que ver con la posibilidad de ejecutar funciones parcialmente ¿ok? y eso es una cosa súper interesante que podemos ejecutar una función que supongan que necesita cinco argumentos nosotros la ejecutamos con tres argumentos y la ejecutamos y lo que va a pasar es que va a retornar no no un error ¿ya? sino que y tampoco menos por supuesto el valor final porque no está completa la pasada de argumentos sino que va a retornar otra función automáticamente que solamente requiere los dos argumentos restantes ¿ya? y por eso por esa forma en que podemos nosotros parcializar la evaluación de la función en cualquier lugar es que se escribe entonces al final la lista de argumentos y output así ¿ya? vamos a volver a eso creo que dos o tres clases más ya deberíamos tocar esos temas ahí les alenté un poquito bueno entonces siguiendo el ejemplo del factorial acá nosotros podemos implementarlo en base a patrón y aquí el patrón es en el fondo decir claro factorial de n es el caso general factorial de cero es un caso particular y va antes un caso de bordo este quizá no es tan interesante porque no se manifiesta tanto el efecto pattern matching pero en el segundo bastante más acá que estamos diciendo implementando head entonces head por supuesto si vamos al caso general primero head de una lista es el primer elemento ¿ya? pero ¿cómo se logra eso así como tan mágicamente gracias al pattern matching estamos diciendo que la lista en el fondo nosotros expresamos la lista a la conveniencia nuestra ¿ok? no es que hayamos estado obligados a que no es que esto sea un mandato y que diga toda lista debe expresarse así sino que esta es la libertad de la de la paradigma funcional que y el pattern matching que estamos diciendo por conveniencia nuestra en esta función head vamos a expresar que el el argumento recibido de lista lo vamos a expresar como el primer elemento separado de los otros ¿ya? separado en el fondo como de sintácticamente pero está unido como concepto de lista es parte de la lista ¿y por qué está unido? porque tiene los dos puntos de concatenación ¿recuerdan? entonces en el fondo eso nos permite que después si había que retornar el primer elemento llegamos y lo retornamos y no hay que hacer así como extraer el primer elemento ni nada de eso porque en el pattern matching ya tenemos todo eso hecho internamente y lo mismo si hubiese que operar con primero, segundo, tercer elemento o con ojo que ojo que con el último elemento es más complejo como que por lo general aquí en este caso en las listas el pattern matching está más facilitado como para ir de izquierda a derecha ya y lo otro es el caso lista vacía que también es otro patrón ¿cierto? algo con lista vacía bueno y acá está lo que Pablo preguntaba lo que comentaba ayer comentó Pablo en la clase ¿cierto? ¿qué pasa con el error? ¿qué pasa con qué? bueno, aquí hay una manera de retornar error que es simplemente decir error ya hay un mensaje que es como para controlar ese caso controlarlo o sea, controlarlo en el sentido de tener algún output ¿cierto? y que no quede como ambivo ¿ya? y después podemos entonces nosotros practicar implementar la función length manualmente ¿ya? a ver en cuál clase cambiarme acá de carpeta bueno ya aquí no está aquí no está en todo caso esto son como otras cosas pero implementemos implementemos length ¿ok? vamos a sacar primero vamos a darle otro nombre porque todas estas funciones existen en la librería estándar por lo tanto le vamos a dar esa comilla simple al nombre de la función y en length entonces nosotros tenemos ¿qué contrato habría que hacer? a ver un contrato así bastante preciso ¿cómo podríamos hacerlo? a veces no es necesario poner typeclass sino hay que entrar a restringir de hecho primera pregunta ¿pondrían typeclass o no pondrían typeclass? ¿opiniones? ¿opiniones? en este caso no en este caso no ¿por qué? porque en realidad no nos estamos metiendo con el contenido entonces solamente recibimos una lista de elementos de algún tipo da lo mismo el tipo que sea ni siquiera ni siquiera vamos a restringir los conjuntos por el typeclass lo único que queremos es contar la cantidad de elementos algo tan sencillo como eso como que no nos metemos mucho con el contenido solamente decimos ¿hay o no hay? hay, 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 hay y los contamos entonces retornamos un entero ni siquiera hay que hacer algo como retornar algo al mismo tipo no tendría sentido hay que retornar un conteo ¿ok? y ahora entonces aplicamos pattern matching entonces length de ¿cuál sería el caso de borda aquí? length de qué cosa? ¿una lista vacía? claro justamente lista vacía entonces el largo de una lista vacía cero ¿ok? y y el length de ¿ok? de esto ¿ok? de de la lista en general como ya con con cosas entonces es eh uno más length del resto de lo que sigue recursivamente vamos a ver si eso va a funcionar o no déjenme así cambiar el nombre de esto en su archivo Haskell probablemente sea un buen consejo siempre dejarlos con mayúscula ¿ya? porque después cuando uno hace módulos creo que es necesario jalarlo con mayúscula vamos a ver entonces length bueno ahí está claro y por supuesto eso no tiene hacker con los números ¿cierto? es la cantidad de elementos no más en la lista entonces el pattern matching a veces se ocupa muy a conveniencia otras veces aparece y como que no se manifiesta tanto eso es importante entenderlo ya si van teniendo dudas chicos pregunten ya ahora vamos a ver en las siguientes en el punto 2, 3 y 4 y 5 también pero el 5 es como más como un anexo tómenlo más como un anexo pero 2, 3 y 4 son importantes porque les van a servir mucho para sus pruebas para sus tareas para que sus programas que hagan realmente hagan uso de todo el parágrafo funcional y queden en realidad como queden programas cómodos de leer quizás para ustedes mismos cómodos de programar también entonces vamos a ver lo primero que son los wards wards así como guardia en inglés bueno los wards son sintaxis que se ocupa se puede ocupar opcionalmente al momento de escribir funciones ya y les permite voy a leer tal cual como dice ahí testear alguna propiedad de los parámetros como en casos distintos supongamos lo siguiente hagamos un ejemplo más sencillo que ese primero ya vamos a hacer lo siguiente vamos a poner acá a ver vamos a poner vamos a llevar una función interpretación que va a interpretar un valor ok un valor como como pequeño mediano o grande ya y va a ser por supuesto esto es una función de juguete para jugar no más ahora y entender un poco como podrían servir los wards entonces vamos a recibir un podríamos decir un float ya vamos a recibir un float para ocupar float y vamos a retornar un string y ahí vamos a tener un mensaje respecto a ese valor entonces no tenemos aquí no hay como mucho caso de orden ni nada de eso simplemente hay podemos ocupar los wards a conveniencia ok y y como los vamos a ocupar así fíjense entonces vamos a poner interpretar de de un valor que es x ya que es el float que viene de argumento y vamos a aplicar wards que son como casos son casos pero ojo que no los digamos casos porque después vienen los case y ahí sí que nos vamos a enredar si los llevamos casos a esto son como distintas propiedades que si se cumplen entra entra en ese caso por llamarlo de alguna manera ya entonces podríamos decir que cuando x es menor a cero vamos a mandar un mensaje de número negativo podemos decir cuando x es igual a cero ok entonces valor nulo y vamos a decir cuando x es mayor a quizás podemos decir ya mayor a uno mayor a cero digo positivo listo eso nada más ahí está terminado fíjense la sintaxis salto de línea bueno normalmente aquí hay un tab creo que creo que es necesario el tab pero no estoy muy seguro y y después vienen ya sí se ven como casos es verdad se ven como casos pero pero fíjense que esto es muy distinto a un case porque estamos haciendo desigualdades igualdad desigualdad ya ahora vamos a probar vamos a probar entonces esto se llama interpretar ya y por supuesto que aquí aquí el negativo tienen que tener ojo que hay que ponerlo así ya interpretar menos 59 claro ya entonces esto está está funcionando y lo hemos implementado de esa manera ahora ustedes pueden tener varias dudas o le pueden salir las dudas después también como en una prueba en plena prueba les puede salir la duda por eso quiero que mejor les salga la duda ahora en algún momento uno se puede confundir entre esto y el pattern matching ¿por qué? porque uno podría decir ah pero pero si esto es lo mismo que pattern matching porque uno podría decir entonces mejor que 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 hago varios casos o sea hay varios casos de pattern matching y hago el caso y lo mismo hago el caso negativo el caso igual a 0 y el caso igual a a positivo pero aquí hay que tener ojo porque el pattern matching es más son más patrones que propiedades de los valores de la o sea aquí aquí no podemos poner como el caso donde x es menor a 0 así y aquí el caso donde x es igual a 0 no vamos a poder hacer eso entonces por eso que el wards nos provee algo nuevo aquí lo que podemos hacer es podemos hacer si x vale 0 si x vale menos 1 si x vale 1 pero claramente la solución no va en esta dirección ¿cierto? porque teníamos que poner infinitos casos infinitos casos de pattern matching tendríamos que matchear todos los valores posibles de positivos y negativos ¿ya? nos quedaría una lista infinita entonces claramente lo que resultó conveniente fue hacer esto ¿ya? y y acá hay un ejemplo un poco más elaborado con dos argumentos entonces está diciendo que se recibe si se fijan acá le pusieron un type class como para dar un poco más de flexibilidad valores con decimales entonces dos valores y un string y acá calcula el kilómetros por litro ¿ya? ya esto es como un ejemplo que no tiene mucha como fidelidad con lo que es la realidad porque está haciendo como eh está diciendo déjenme ver los centímetros cúbicos como del motor ¿ya? estoy tratando de recordar está diciendo los centímetros cúbicos del motor dividido por los por los kilómetros por litro nos da si un vehículo si un vehículo es liviano pesado o o mediano ¿ok? o muy pesado ¿ya? pero esto es como algo que tenemos operando y se dan cuenta que dependiendo del cociente ¿ya? si da menor a 0.3 menor a 0.5 menor a 50 como se revisa en orden como va de arriba para abajo cuando ya revise 0.5 va a estar revisando entre 0.3 y 0.5 cuando revise el 50 va a estar revisando entre 0.5 y 50 así que ahí igual tienen otro dato para usarlo como en rangos ¿de qué manera se podrían hacer rangos? fíjense acá que este no lo había mencionado pero hay un otherwise que es muy pesado y ese otherwise se pone cuando cuando en los valores no están cumpliendo ninguna de estas propiedades entonces hay como un default en el fondo ¿ya? entonces claro se testean los casos con el pipe se verifica si es true o false y se hace la expresión después del igual si es true claro el ward finaliza eso es importante si es true finaliza el ward y no se ejecuta ningún otro caso de ward ¿ok? está el otherwise al final que siempre va a ejecutar en caso de que se llegue acá y bueno acá está implementar la función max manualmente se los dejo como desafío utilizando wards ¿ok? de hecho ¿cómo lo harían? a ver la función max primero que todo max ¿quién necesita? quizá hay un buen ejercicio acá de type class al momento de definir el contrato ¿qué requiere max en type class? ¿cuál type class le pondrían a ustedes? ¿qué se tendría que poder hacer con los valores? para que uno diga que que entre dos valores claro este es un max entre dos valores por si acaso como max entre a y b ¿qué se necesita hacer entre a y b? para saber cuál es el máximo comparar ¿ok? eso bien comparar entonces si es comparar vamos a necesitar entonces ord ¿no es cierto? ord el type class ord por lo tanto los tipos de datos que se van a enviar como argumento que son dos ahí se envía un tipo de dato a otro tipo otro valor con tipo de dato a y se retorna otro de a que es el resultado mismo que es el primero o el segundo ¿cierto? entonces ahora este max vamos a ver con x y ahí voy a ocupar x y para no confundirlos con el a de arriba es igual vamos a ocupar words vamos a poner entonces ya primer caso x mayor a y es igual a x ¿ya? y después incluso podemos poner bueno podemos poner que es mayor o igual y después podemos poner ¿qué podemos poner aquí? a ver sugírenme algo en el otro caso menor ¿ah? x menor a y sí o los invito mejor a que ocupemos el el otherwise con mi búsqueda ya que ya que no queda otra ¿cierto? no queda otra entonces y eso ¿ya? así que pero hubiese estado bien lo otro que me dijiste no hay ningún problema ¿y tú si no pones un otherwise no te reclama el compilador? ¿cómo? perdón si uno no pone un otherwise ¿el sistema no reclama? ¿el compilador no? no tú dices si es obligatorio ¿no? sí sí no es obligatorio pero por ejemplo ¿qué pasa si el guard pasa un no se considera un caso del ya te entiendo te entiendo revisemos eso espérate déjame ver si no estamos espérate déjame un segundo eh espérate ah parse error input ya aquí tengo un errorcito que vamos a arreglarlo eh vamos a ver ¿qué ocurrió? ah ya aquí está el error este es un error común que a veces a ellos les puede pasar que uno suele poner el igual aquí por costumbre acá en la línea 54 hay que borrarlo cuando es wards no va ni un igual acá porque los iguales van a ir saliendo aquí dependiendo del caso ¿ya? ya lo que me preguntaba Pablo si por ejemplo le ponemos algo que no ocurre y tampoco hay otherwise ¿cierto? ¿algo así sería? sí exacto sí podríamos probarlo probarlo aquí quizás como quitar ese entonces ¿qué pasa si ponemos un valor positivo? veamos qué pasa a ver si tiene algún error esto sería inter inter de 0 ya estoy mencionando inter de 1 claro ahí falla sí dice claro un error de patrón non exhaustive patterns in function intervias por lo menos el error significa como bastante pero el error es cuando uno lo usa no cuando se interpreta no cuando se añade al sistema efectivamente efectivamente es un error de claro yo diría incluso que es un error de runtime ¿cierto? ese es el concepto claro pero si uno lo pasa por el compilador ¿no debería dejar pasarlo? ¿o sí? ¿o sí lo pasa? ¿no es tan executivo el compilador? mira dado que el otherwise no es mandatorio podría dejar pasar el compilador y de hecho cae como excepción como excepción de runtime porque en realidad como que va a depender o sea uno podría hacer algo algo que efectivamente no tenga otherwise que sea como a o b como como acá abajo que haber puesto de hecho haber puesto y menor a x ¿cierto? y y y y claro dependiendo de los de los de los input que pone el usuario funcionaría o no funcionaría algo dependiendo como del problema en particular ya hay el compilador ya no va a poder saber claro si 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 hay otras lenguajes que te lo obligan ya si pero sobre la pregunta entonces estamos probando el max probemos el max a ver estamos ya a ver max 3 4 ya están dando y de hecho lo bueno que acabamos de haber hecho polimorfismo sin haber dicho vamos a hacer polimorfismo ¿cierto? acá por simplemente por cómo escribimos la función solamente dijimos que los argumentos tienen que tener implementado el type class orden y si nosotros nos fijamos recordamos lo que nos fijamos en este caso tenemos string ¿cierto? ya tenemos a ver ahí déjeme ver si ah si está bien ahí ya Pablo ¿entraste la mano? si uno tiene que especificar más de un más de un type class ¿cómo sería con una coma? que tenga or que tenga cual por ejemplo y todo ese tipo sí buena pregunta con coma con coma se puede acá adentro sí ahí perfecto ya ok vamos a continuar hay una cosa ah no nada que ver ya vamos a hacer el siguiente ahora vamos a ver el where donde vamos a tomar el mismo ejemplo ok y vamos a hacer algo entonces de hecho el mismo ejemplo vamos a tener que prestarle un poco de atención porque de hecho yo lo debería tener acá para que lo revisemos acá está ya entonces el mismo ejemplo vamos de hecho voy a tapar nomás si nos fijamos esto ya esto es una comodidad a nivel de programador a la máquina la máquina en sí su rendimiento y todo bien poco le da a importar pero es muy importante para nosotros que es que fijémonos en lo siguiente no voy a encontrar el original acá tuvimos que escribir tres veces la misma división sintácticamente CCL partido en KMPL CCL partido en KMPL y lo mismo de no y imaginemos que hubiésemos tenido ocho ocho propiedades distintas que puede pasar ¿cierto? ya hubiese sido bastante poco agradable hacer eso y por supuesto que Haskell no quiere que uno haga eso y para eso existe entonces una una manera de lograr eh eh formar un nombre ¿ok? un nombre del valor no lo voy a llamar variable para para que entendamos que esto como que no existe el concepto variable ¿cierto? entonces vamos a asociar un valor a un nombre ¿ya? nombrar expresiones en el fondo de hecho mucho mejor dicho nombrar una expresión porque como es lazy son expresiones y y lo ponemos al final al final incluso después del otherwise ¿ok? entonces tal como sale aquí ¿ya? ahí entonces en vez de haber puesto CCL partido KMPL ahora ponemos simplemente eh y fíjense fíjense la manera de programar es como que uno pongámonos el caso que esto todavía no se ha programado ¿ya? entonces eh uno como que se crea el cuento de que ya tiene una variable se crea el cuento nomás ya voy a asumir que tengo una variable como que uno a veces programa así tengo la variable después me preocupo de que es lo que vale ¿ya? y después digo ya entonces ¿dónde? ¿dónde val valía esto? y ahí no termino ¿ok? ojo con una cosa así ojo con una cosa que el 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 val es global es global ¿global en qué sentido? que es global eh para toda la función ¿ok? para toda incluso más allá que este caso que este caso de como que se puso ahí ¿ya? porque el de hecho el el where no es necesario que el where vaya anclado a los guards eh podemos nosotros hacer where sino guard guards ¿se entiende? ¿ya? entonces aquí estamos juntando dos cosas que no que no están por obligación eh eh tener que estar juntas eh podríamos eh bueno después tenemos let que lo vamos a ver y vamos a ver la diferencia entenderla bien es que ver si tenemos acá claro es que los otros son argumentos que no se les hace mucha apoyación entonces mientras uno no no prepare su expresión no emerge la necesidad de tener una variable o sea un un valor temporal asociado a nombre ¿cierto? ya ese es el where ¿ok? le va a servir de le va a ser de harta comodidad a medida que vayamos avanzando y haciendo ejercicio un poco más elaborado recordar esto es muy importante los where son globales o sea ese val eh es encontrable para toda la función desde que comienza a ser definida hasta que termina hasta que termina ser definida incluso en los distintos eh casos de pattern matching ahora vamos a ver let ¿ya? así como existe un where ahora existe un let ¿ya? entonces dos cosas importantes del where se escribe al final al final de una como ejemplo acá los guards se escribe al final ¿ya? y global ahora vamos a ver let el let es otra forma de hacer bindings pero ahora se hace al inicio ¿ok? y el el patrón es eh es después del justo después del del fíjense justo después del igual hay un igual acá o sea si nosotros hubiésemos hecho un let en el ward estaríamos hablando de hacerlo aquí no acá ¿ya? entonces el let nos permite definir bindings de expresiones eh para efectivamente programar mucho más cómodo ¿ok? esto es como el el análogo a nuestras variables locales dentro de una función esta es la manera de hacerlo y y se hace al inicio y fíjense que tiene un formato así todo eh fíjense que estamos después del igual y después del igual significa que estamos en una expresión completa ¿ok? una expresión completa no una secuencia de pasos y esa expresión completa parte con el let y termina con el let por eso que el let ya viene preparado fíjense es no es que estemos haciendo como primero let y después una expresión sino que todo es una expresión estamos haciendo let dos bindings en esto es una palabra reservada del let en esta expresión ¿ok? y todo eso es parte de este caso del pattern match entonces ¿por qué le hice tanto énfasis en que el otro era global? porque este es local o sea estos valores ya estos bindings solo son entendibles para ese caso de pattern match después ustedes pueden ver su siguiente caso pueden tener otros nombres si quieren y y no van a tener colisión o pueden tener los mismos nombres incluso y no no va a haber confusión no va a haber ambigüedad para el lenguaje quizás para uno sí pero para el lenguaje no ¿ok? eh acá hay bueno acá está el mismo ejemplo de hecho creo a ver acá era la misma así ¿ya? que es el en el fondo es el área de un cilindro ¿ya? área de un cilindro sabemos que es todo el como el las tapas superior e inferior y la parte del lado la parte cilíndrica sí entonces fíjense acá que aquí se entiende mejor por coloreo sintaxis que el let y el in todo eso es parte del let de la funcionalidad let 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 entonces es como patrón ahí mis bindings ¿cierto? van todos los bindings vamos a estar acá entonces es como let bindings in expresión todo eso forma un let ¿ya? y por supuesto que los bindings pueden ser múltiples por eso es bueno el ejemplo que he muestrado ahí si ustedes quieren un tercero lo escriben acá etcétera expresión un cuarto otro otro binding expresión etcétera ¿ya? ya entonces con estas cosas chicos ya escribir funciones empieza a ser más cómodo tenemos hartas maneras de lograrlo vamos a continuar porque ya estamos casi terminando entonces recuerden uno de los aprendizajes de hoy día es where global let local y vamos a terminar con el case el case es como un anexo porque yo pude no haberse los presentados y quizás lo bueno hubiese sido que hubiesen quedado más con que ya guards where let pattern matching y con eso estamos pero case existe y en realidad no podría no tendría por qué ocultárselo existe si ustedes lo quieren usar úsenlo pero yo encuentro que dada la verbosidad que tiene o como la manera en que se programa encuentro que es más equivalente o sea es mucho más fácil programar en base a pattern matching las otras cosas que hemos visto entonces esto es un equivalente a pattern matching y y en realidad no introduce nada que nosotros estemos obligados a usar el case por eso quiero hacer énfasis en eso yo no lo ocupo en lo particular pero ahí está y si tuviera que ocuparlo un día por supuesto te lo voy a ocupar no es que le tenga no es que le tenga mala aquí hay un ejemplo de head usando pattern matching que ya lo vimos de hecho aquí hay una parte súper importante que no la mencioné que el pattern matching es es súper útil para también nosotros restar la importancia a ciertos parámetros pero si queremos dejarlos en el molde entonces acá lo que estamos haciendo es que o sea lo que permite Haskell es que nosotros podemos poner guión bajo a ciertos parámetros que no nos interesan que es como que no le estamos dando nombre en el fondo no estamos gastando un símbolo para decir que están ahí pero estamos diciendo que están ahí entonces estamos diciendo ya el head del primer elemento de una lista de lo que sea me da lo mismo ni siquiera le voy a dar nombre es el primer elemento porque como no voy a operar el resto de la lista no le puse ni un nombre ¿ok? lo mismo acá o sea no lo mismo acá sino que acá está el pattern matching pero uno podría hacer lo mismo no necesariamente con listas uno podría hacer lo mismo lo mismo por ejemplo si usted hay que calcular división y resulta con dos argumentos como numerador denominador entonces cuando de repente viene el denominador en cero nosotros ponemos el primer argumento como guión bajo como que nos da lo mismo total ya el segundo ya cero ya vamos a tirar mejor un error que error dividido por cero infinito ¿ok? ahora volviendo al caso del case nosotros podemos hacer como el equivalente a pattern matching con case y sería así el mismo contrato por supuesto ahora head si se fijan ya no hacemos pattern matching no tenemos varios casos distintos con patrones sino que en uno solo metemos todo como más quizás parecido a lo que es lo tradicional de programar y hacemos head de una lista que la llamamos xs xs ustedes preguntan ¿por qué xs? porque se suele llamar en programación funcional sobre todo en Haskell a las listas se les suele llamar xs después si hubiese una segunda lista is después zs como que se transformó como en una costumbre y lo van a ver incluso en libros también que van a ocupar su argumento ustedes pueden ver el nombre que quieren por supuesto entonces acá está la sintaxis case de xs off lista vacía flechita lo que va a pasar después siguiente caso no es necesario poner case xs off de nuevo sino que como que queda como entendido que es case xs off el siguiente caso que este de aquí que se ocupa ahí flechita x y así uno puede ir caso por caso ok es equivalente a pattern matching como pueden ver es otra manera de lograrlo ya chicos eso era lo que tenía para el día son las no importa ahí 1243 tengo ya eso es lo que tenía para el día no sé si quedan consulta si no tienen ayudantía hoy día a las 5 y media les recomiendo que vayan porque eso va a revisar ejercicios de toda índole más avanzados también ahí va a haber tiempo para comentar los ejercicios y en general mi consejo siempre es que aprovechen las oportunidades para para practicar por eso que las ayudantías son una esa instancia me preguntan si las ayudantías son grabadas si si todo todo es grabado como 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 modalidad pandemia todo es grabado ya si bueno no sé que habrá pasado que algunos tienen clase se suponía que era uno de los horarios que marcaban verde pero no sé quizás les movieron las clases después que habíamos encontrado el horario algo así habrá pasado ¿no? cambiaron el horario ya ok bueno déjeme déjeme parar la grabación primero yo ¡Gracias!